Oh My God Who's there? Oh So cute No Mami Oh Todos todos los días su premio es McDonald's no sé si es que tan bueno sea No Martin Ay que fracas he estado estos últimos días Ay por qué Oh my God Maxi Oh my God Oh no Who's there? Right there? Is that Joy? Kim is Joy? Look right here Max Did you see Joy? He's here to take care of you He's gonna check on you Morning So cute She's so cute that's right He's happy Uh oh Is it Fufitas? Go kiss kiss your sister Good morning No Barbara Kiss kiss the chick Right here Bless you Bless you Bless you Max here Kiss kiss here Oh So cute Come on A ver Barbie Cumple un año Mañana mamá Mañana vas a ser una bebé de un año ¿Cómo te sientes al respeto? ¿Cómo te sientes al respeto mamá de que vas a cumplir un año? Fantástica No me hicieron mi fiesta Que coros Pero bueno ni moro Así es la vida cuando eres la segunda A mi mamá no le hicieron mucho pero A mi no me hicieron nada pero Que goceos Pero tú cuando sea grande jamás se los voy a pedronar Jamás Voy a tener un novio bien feo Para vengarme de ustedes No papá ¿Estás listo Max? ¿Estás listo Max? He estado teniendo muchos problemas para peinar a Max últimamente Y ahorita que está inhabilitado Este es el momento ¡Mamá! ¡Es Charlie! Ajá, Charlie te dio esto a ti ¡Es Charlie! ¡Es Charlie! Ajá, es Charlie Déjame ver tu cara Max ¡Mamá! 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 No sé cuántas veces he dicho ¡Mamá! El día de hoy Creo que esta es como la tercera vez Pero cada vez que digo ¡Mamá! 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 Esto es lo que pasa Maximiliano me interrumpe O me estoy viendo en el visor de la cámara Y digo ¡Paule te ves acabada horrible! ¡Puede! 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 De esa manera ¡Puede! 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 Una cosa que Maximiliano Está De... Así Está a punto de cumplir 4 años ¡Puede! 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 De entre los 4 años ¡Puede! 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 Estamos practicando español Vamos a ir a tu... A tu clase de fútbol Y después vamos a McDonald's ¿Muchas? ¿Eh? ¡Muchas! ¡Muchas! Ajá ¡Qué hermosura! ¡No! 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 ¡Ay No! ¡No tomo manto! ¡Bienvenido! ¡Me quedo! ¡Dios Robzugeaux! Pero siento, quiero estar ahí Pero siento que también es parte de darle También esta como independencia max De no estar ahí, pero estar ahí Porque eventualmente yo creo que va a llegar al punto Yo creo que como cuarto, quinto año de primaria Falta mucho, donde simple y sencillamente Vaya, lo deje a sus clases y me tenga que ir Porque Por acá hay otra niña que también va a necesitar clases Y es muy raro Es muy raro, quiero estar ahí Quiero estar apoyándolo, quiero estar Son muy metiche, siempre me meto a sus clases Siempre le digo, me meto a la clase y le digo no Se patea así, se hace así Y soy como una mamá de helicóptero Más o menos con él Como de verdad Quiero que logre ser lo mejor El mejor max que existe Como De verdad yo quiero que De lo mejor de sí y siempre sea El número uno Pero no en forma de, bueno si hasta cierto punto Si en forma de competencia, pero Vaya yo quiero para max que Sea la mejor versión de sí mismo Entonces siempre estoy sobre de él Para que haga las cosas Bien, entonces Obviamente para mí es muy difícil Estar hasta acá Sin estar así como 100% pendiente de él Pero es Es parte de Es parte de De dejarnos crecer Porque tanto él Tiene que crecer como Niño Como hijo Y como yo tengo que crecer como mamá Y empezar a dejarlo ir un poco Tiene 4 años Todavía no cumple los 4 años Cumple 4 en febrero Mañana Barbarita cumple un año Y mis bebés Ay no Hay una parte de mí que piensa Ay Pobleta Está re bien sencillo Cuando Max y Barbar ya estén más grandes Pues tienes otros bebés Pero cómo les voy a hacer eso A Max y Barbar Si son únicos Especiales e irrepetibles Miren y lo está haciendo muy bien O sea Así como que se vea Que la maestra Está batallando con él No Ahí anda Ahí anda Este es Max Ay Ya le hice un de más Ahí no está Max Ahí no está Max Max es el que tiene mangas negras Está vestido con camisa naranja Y mangas negras Al lado del niño de rojo Ahí va Ahí va Ay vean Esa cosa tan divina Ay mi vida Esa cosa tan divina independiente Papi Estoy tan orgullosa de ti Oh Shh You did it so good Did you have fun? No You like You like your prize? Bien Literalmente Todos Todos los días Bueno Todos los días Todos los Prácticas de soccer Después de esos Soccer practice Su premio es McDonald's No sé qué tan bueno sea Pero es lo más fácil y rápido Porque la clase es a las 3 Entonces sale con un hambre Así Dame de comer ya Y es algo que le gusta Es algo que está on the road Una vez a la semana Es la única vez a la semana Al menos que sea un momento especial Que puede comer McDonald's Maximiliano O sea Yo sé que somos la familia McDonald's Yo sé que somos la familia McDonald's Pero les prometo Que últimamente Estoy muy consciente De la cantidad de comida rápida Que está ingeriendo Maximiliano Y trato de que coma 100% en casa Excepto por esas veces que Es que estamos afuera Es muy importante Es muy importante Alimentar bien a tus hijos Soy la peor mamá Pero ustedes también lo son Y lo saben No puedo con ese moño mamá Está hermoso y divino Parece un regalo Eres el regalo de la vida mi amor Eres el regalo de la vida Muy bien Como ya les he dicho Todo el día Bárbara cumpleaños mañana Y estamos aquí en el QB Comprando su pastel Apenas Apenas comprando su pastel Porque mañana Le vamos a hacer una sesión de fotos Que teníamos planeada para el domingo Pero nada más no salieron las cosas Y pues ni modo El mero día de su cumpleaños A la mera hora Le vamos a hacer Su siguiente fotos De hecho literalmente A la hora en la que nació Vamos a estar tomándole fotos ¡Ah! ¡Qué emoción! Y felices por fin En casa Felices por fin Aquí estoy Que me muero Mañana es un día súper especial Mañana es un día un poquito Aljetreado Poquito nada más Porque mañana Barbie Cumple un año ¿Pueden creer? Cumple un año Bárbara Desde que llegó a nuestras vidas Ese pedacito de carne Que llegó un 29 de noviembre Del 2017 Cumple un año No lo puedo creer No le vamos a hacer ninguna fiesta No le vamos a hacer ninguna piñata Bárbara está muy chiquita Como para recordar esas cosas Y además que Algo que he aprendido Con Con Maximiliano Es que Pues no vale la pena Hacer una fiesta Cuando estás lejos de familia Porque Termina siendo una fiesta Solo para adultos Y los niños están ahí como ¿Me explico? Así que decidimos Hacer algo pequeñito Para Bárbara Solamente un pastel Una sesión de fotos Para el recuerdo Y listo No será hasta que O podamos Festejar los cumpleaños De los niños en Monterrey O Que entren a la escuela Que empezaremos a hacer Nuevamente Las fiestas de cumpleaños En grande Como a mí me encantaría Obviamente a mí me encantaría Me fascinaría Hacer la Bárbara Algo enorme Pero pues No vale la pena Estoy un poquitito triste Por eso La verdad Si me llega así como No manches Es el primer año Y no le voy a hacer nada Pero pues Así nos tocó Ya no aguanto Esta comezón con los ojos Así que Ha llegado el momento De cerrar este vlog No olviden darle like Si les gusta nuestro video Compártanlo Y suscríbanse Denle like Si están muy orgullosos De Maximiliano El independiente Que es en el fútbol Nos vemos pronto Bye